Bueno, aquí nos encontramos hoy día 3 de julio 2007, un día avíspero a 4 July, el Día de la Independencia en Estados Unidos. Aquí me encuentro solamente y nada más con el pequeño gigante, Giancarlos. Giancarlos, ¿cómo se siente usted hoy? Ok, él dice que se siente bien. Aquí nos encontramos en el área de la piscina, de donde vive Giancarlos Santos. Este es un lugar muy bello, muy hermoso. Se llama Verabella Falls. Y bueno, aquí pueden ver una muestra donde estamos disfrutando del príncipe Giancarlos y su papá. De este hermoso panorama y disfrute de todo ser humano. Miren que bueno, aquí lo único que usted sabe es que hay que traerse una averita y su grupo del sitio y cosas. Pero bueno, aquí pueden ver, tenemos un espectador también. Aquí estamos situados, el señor y yo. El hombre va ahora a preparar su chelón porque le gusta coger sol. Él dice que ese es su camita. Y él va a estar preparando, ahí pueden ver que está preparando el chelón para acostarse. ¿Estás preparando el chelón para acostarte? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Estás preparándolo? Ok, prepáralo para que te acuestes. Porque él dice que él es un turista muy cotizado y demás. Bueno, entonces, por el momento me despido. Hasta un nuevo episodio de El Príncipe en su Piscina.